Muchísimas gracias. De nueva cuenta, aprecio y agradezco la oportunidad de saludarles. Ya me habían dado la ocasión hace unas semanas de participar con ustedes, lo cual reiteradamente agradezco. Y en esta ocasión, pues un agradecimiento doble, porque me toca la oportunidad, el privilegio, no solamente de saludarles, de escucharlos, de asistir a este ejercicio de reconocimiento, a un esfuerzo sin duda alguna muy sobresaliente de parte de ustedes, sino tener el privilegio de compartir esta mesa, como en muchas otras ocasiones lo hacemos, con una compañera y amiga, sobre todo, muy distinguida, como es la senadora Lucero Saldaña, senadora del Estado de Puebla, con una trayectoria muy relevante en el ámbito legislativo y en otros espacios. Y muchas gracias Lucero por esta oportunidad, igual que con el licenciado Roberto Figueroa, también amigo de ya hace varios años, hoy secretario general de Servicios Administrativos, de su equipo, que muy destacadamente, igual que el doctor Daguer, participaron, impulsaron. Y dejar subrayado que este ejercicio, este fenómeno de participación de jóvenes, mujeres y hombres, fue impulsado por los órganos de gobierno, y yo me refiero, ya lo hizo Puebla Lucero, en relación a la Junta de Coordinación Política y de su presidente, nuestro compañero de Senado Gamboa, ahora lo hago en referencia al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el senador Roberto Gil Suárez, es uno de los senadores más jóvenes, si no es que el más joven del Senado de la República, y ello permitió, yo creo, identificar con mucha nitidez y con mucha claridad, qué era lo que se requería, por lo menos en alguno de los renglones, hacer en el Senado con respecto a los jóvenes, en qué medidas se podía contribuir, en qué medidas se podía participar, y creo que su condición fue exitosa porque abrió el espacio, supo desde la presidencia de la Mesa Directiva, encontrar un canal de comunicación, que hoy, por fortuna, pues, vemos culminado, al menos en una etapa. ¿Qué se podría sintetizar de todo esto? Reitero lo que decía tanto el licenciado Roberto Figueroa, como Lucero Saldaña, la senadora, pues, por ser también una mujer muy destacada, en esta reunión se acredita el esfuerzo, la participación muy significada de las mujeres, y no quiere decir que hoy sean capaces y que antes no lo hayan sido, yo creo que lo que ocurrió es que no habían tenido la oportunidad, y al abrirse la oportunidad acreditan lo que siempre han sido, personas con toda la capacidad, al igual que los hombres, soy de los que sostiene que entre el hombre y la mujer, lo único que los distingue y diferencia es el sexo, por lo demás, la oportunidad, la calidad, la capacidad, el interés por reconocer, profundizar y por resaltar esta nueva participación, se da indistintamente, y que será solamente la capacidad lo que vaya colocando a cada quien en un sitio o en otro. Relevante también fue que se adentraran en la vida interna del Senado de la República, no solamente en su operación, no solamente para saber cómo está estructurado el Senado de la República, esa directiva, su junta de coordinación, sus secretarías generales, la administrativa, la parlamentaria, y todo el conjunto de lo que forma la infraestructura operativa, administrativa del Senado de la República, sino también en la parte sustancial, un órgano del poder legislativo, una cámara representativa del Pacto Federal, una cámara en donde cada senador es representante de su entidad, de su Estado, y que al participar en el Senado de la República, sintetiza también la voluntad del conjunto de los Estados, que esa es la naturaleza del Pacto Federal, es el órgano federal y los Estados, cada uno supremo en su orden, ninguno más que otro, solamente distinguido por lo que le asigna la Constitución en competencias, en capacidades y en atribuciones. Eso lo conocieron, profundizaron en él, y sin duda ya no son ni las mismas ni los mismos que cuando iniciaron esta participación, hoy tienen mejores ideas, y estoy seguro que con nuevos y renovados impulsos, iban a ser un factor que mejore las cosas. Hoy en día, ya lo mencionaba la senadora Saldaña, les toca vivir un mundo complejo, un mundo difícil, en todos lados, vuelven la mirada a Asia, los problemas en China, un golpe de Estado que se frustró recientemente en Turquía, pues problemas también en América Latina, en Estados Unidos, pues desencuentros graves, todavía raciales lamentablemente, problemas religiosos, el Islam en algunos casos radicalizado, en fin, ninguno estamos, ningún país parece exento de este escenario complejo. Pero cuando se asoma uno con ustedes, dice uno, no solamente es complejo, también es esperanzador, hay expectativa, porque cada uno y cada uno van a ser mejores que nosotros. Eso estoy absolutamente seguro, porque tienen mejor oportunidad, porque están más adentrados en la nueva realidad, porque conocen el día a día de las circunstancias externas, y porque van a ser personas, jóvenes, mujeres y hombres, que van a proponer, van a impulsar y seguramente en su momento van a transformar. Por eso es que son esperanzadoras y esperanzadores en que cuando se inserten en el futuro de México, van a dejar una mejor etapa, van a ser mejores constructores que lo que hemos sido nosotros. Y ojalá que así sea, lo veremos y lo felicitaremos en su oportunidad, si todavía estamos por aquí, cuando nos veamos en el escenario definir, compartir y trazar nuevos y renovados horizontes. Y con esto, y agradeciéndole muy cumplidamente al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva, el que haya dado este impulso, esta significada participación, con el encargo de él, damos por clausurados estos ejercicios, este esfuerzo, y ojalá nos den la oportunidad de encontrarnos pronto, de saber cómo evolucionan, cómo van, y en qué puede serle útil a ustedes esta experiencia y cada uno de las amigas y de los amigos que dejan en el Senado de la República. Enhorabuena, muchísimo éxito y muchas felicidades. Muchas gracias.